bueno chicos y aquí estamos nuevamente reunidos toda la familia del salvador go pues muy buenas tardes a todos qué tal cómo están súper bien muy felices como dicen por ahí felices y contentos dice una persona por ahí con el espíritu muy en alto y como le digo a los chicos por ahí y a todos los amigos vea al 100% y eso es lo bonito ahí hay unas personas también que me dicen no pues aquí estamos al 100% como dice usted me dice así que aquí estamos toda la familia por ahí reunidos para seguir hablando aquí estamos todos los que estamos pero no todos los que somos ya lo tenemos así como como quien dice con rayitos es lo bueno no pintando no es natural natural y las aceptamos estuardo no lo aceptamos oiga ya salió el peinero y alto alto a la violencia a 0 violencia bueno y esto es lo que estamos viendo por acá aquí tenemos a rioncito laurita no de mí don carmelo por ahí también a dianita y a la propia tusa ahí tenemos al esteban también a estuardo a don manuel jose el poquito eric y por este lado por ahí tenemos a lorenita y carito y en más que levanten las manos y también tenemos por ahí también a andrea alguien más se me quedó solo los que no vinieron también así de que por ahí les envían un cordial saludo a todos ustedes bueno yo le dije les envían a ustedes van pero se los envío yo a ustedes ahora ustedes envíenle uno a los suscriptores bueno chicos mire mire qué bonito es compartir en familia algo muy natural que la verdad cuando estamos viviendo por acá yo quisiera escuchar por ahí unas palabritas de juanito pero yo lo veo muy animado oigan y algo algo por ahí verdad que se nos estaba escapando por ahí don carmelo porque lo veo tan callado carmelo y eso porque juanito bueno también tenemos algo que contarle por ahí a los amigos y bueno vamos a conocer también d el silencio de la que silencio así me gusta así me gusta que hay veces que no dejan ni hablar miren me dicen por allí está bueno vamos a escuchar de parte de andrea algo muy importante que nos quiere decir a nosotros y que les quiere transmitir estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de este vídeo para todos los amigos suscriptores estamos en vivo pues en vivo y en directo a través de este vídeo oiga bien en vivo en directo lo más que no va a aparecer ahí son los saludos de los amigos hay que nos saluden ahí los dejan sus comentarios bueno andrea buenos días buenas tardes buenas noches dígame que estamos ahorita para ver si estamos o no estamos no estamos entonces porque está tan nerviosa la andrea que es lo que habrá hecho andrea hoy toquemela por ahí a ver si está el corto no 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 está la mirada no le estoy viendo la mirada pero este hipote es cuaja seria esta andrea no le venga la mano que pasó pues juanito será usted que tiene nerviosa la andrea porque agacha la mirada y cuando yo le pregunto a andrea bueno andrea andrea cuéntenos queremos escuchar porque yo no sé nada a través de este vídeo ustedes van a conocer o escuchar qué es lo que andrea nos va a decir hoy este día y decirle a los amigos suscriptores y a ustedes todos tranquila tranquila y los acercamos más bueno no sé de qué se trata exactamente nomás verdad que estamos transmitiendo a través de este vídeo yo no sé qué pasa allí con andrea que nos que los que nos que los quiere contar a nosotros pero creo que que las lágrimas pues quieren decir algunas palabras verdad que que no son muy cómodas para ella pero que quiere hacerla saber a todos nosotros y a los amigos suscriptores pues que me voy a retirar del canal qué porque no más cuestiones de la familia no más problemas qué no ella me explicó un poquito usted sabe algo José un poquito ahorita que venía pues solo me explicó que cositas de la familia pero no son graves en ninguna situación eso es lo que quiero saber yo para el canal solo que toma la decisión de de retirarse del canal de retirarse del canal bueno según lo que nos dice José y según lo que estoy entendiendo yo y cosas que que andrea no nos puede explicar verdad son cosas personales de familiares quien han tomado la decisión verdad que ella ya no pueda participar en el canal nada que ver en responsabilidades oiga bien de que el canal o el dueño del canal o cualquiera de todos los integrantes la haya hecho sentir mal nada de eso ella lo dijo que son cosas de la familia verdad pues cuando alguien no se siente bien o su mamá pues o su papá le dice mira hija o mira hijo yo quiero que tú te retires si está bajo el dominio de ellos pues tienen toda la autorización y sobre todo pues si ella quiere retirarse pues de voluntad pues es muy personal yo le venía medio aconsejando y diciéndole que siempre hay que poner las cosas en las manos de Dios así es porque Dios tiene la respuesta a veces los caminos se pueden cortar por un lado pero se abren por otro así es José eso es muy cierto bueno este Andrea ya escuchamos por ahí que usted se va a retirar del canal pues créame que para nosotros ha sido una sorpresa especialmente para mí pues yo no pensé que esto pudiera pasar pero tanto como con usted pues puede pasar con alguno de nosotros con cualquiera de los integrantes y ha pasado algunas veces pero que bonito le voy a decir así que usted se pueda despedir de los amigos suscriptores y hacerles saber el por qué usted se va a retirar del canal porque a veces quedan aquellas dudas en los amigos suscriptores que dicen pues no sé que le hicieron a Julano porque ya no sale y ahí se surgen a veces las preguntas y no encuentran respuestas, pero porque a veces piensan de que uno les puede dar una respuesta que no es correcta, pero de los labios de Andrea, pues ahí escucharon ya ustedes que ella se va a retirar por cosas personales de la familia que ellas no quieren ya que salgan en el canal, pues respetamos la decisión tanto como de la familia como de Andrea, verdad, así es de que yo quiero que todos lo bueno es lo que Andrea ha hecho sí, correcto yo quiero que todos nos despidamos allí de Andrea, verdad, y le decimos mucha suerte, verdad porque ya no va a estar con nosotros aquí en el canal El Salvador Go, pues les digo cuando vino, pues la recibimos por ahí, yo recuerdo cuando le hice la entrevista por ahí que era nueva integrante del canal El Salvador Go pues ahí todos con alegría, pues ahora nos sentimos muy tristes también porque ya no va a estar con nosotros, pero igual la vida continúa y nosotros debemos de seguir adelante y siempre echándole ganas a donde quiera que estemos, así es que démosle un fuerte abrazo a cada uno y la vamos a ir despidiendo, verdad de, oiga bien, del canal menos de nuestros corazones y de los corazones de ustedes, amigos suscriptores, ahí sigue, verdad pues no, la despedimos acá en este video porque ya no va a estar frente a las cámaras en los videos, así es que cada uno de los chicos por ahí, pues a desearle suerte y ahí está pues Carolina dándole el abrazo ahí de despedida en este video a Andrea quien yo sé que para muchos amigos que que la vieron por ahí, pues en los videos se encariñaron mucho y también textean con él, con ella y la verdad les digo los que textean con ella, pues denle ánimos denle sus palabras de aliento por ahí, verdad porque ella tiene que continuar a donde ella pues se sienta mejor y la familia quiera tenerla ahí no sé si alguien más quiere regalarle algunas palabras por ahí pues ahí nos vamos a ir despidiendo ya poco a poquito de este video ay, nos vamos a soñar a Teo dice que es tristeza que Andrea se retire porque va a hacer falta y yo en verdad, verdad cuando estuve enferma en la casa llegaba a verme y eso es lo que vamos a sentir todos y todas pues mire Don Carmelo como les digo no va a estar frente a las cámaras del canal El Salvador Go pero sí pues ahí está siempre en la comunidad y yo creo que el cariño y el amor eso no se pierde porque el hecho de que no salga en las cámaras no quiere decir que se acabó toda la amistad Don Carmelo pero lo mismo es uno claro que sí porque ya la vamos a ver en la casa en andar conviviendo con todos así me lo es uno se acostumbra a las personas y por poco tiempo que estén con nosotros creo que nos toma cariño y pues el vacío como usted siempre dice se va a sentir se va a sentir pero igual ella sabe sus motivos y esperamos en Dios que todo lo que pueda estar pasando ella lo solucione y el cariño siempre siempre a ella así es bueno ahora hagamos un círculo por ahí y dejémosla por la mediación verdad y nos damos un fuerte abrazo a todos para despedirla por ahí así es de que hagamos un círculo por ahí muchachones así es de que por ahí vamos a ir despidiendo a Andrea mire así es la familia el amor del Salvador go despedimos ahí a Andrea de las cámaras del Salvador go pues ella decide pues retirarse que Diosito pues ilumine y bendiga a todos y nos veremos por ahí siempre en el próximo video hasta el próximo chau 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 chau